Mirta, ¿cómo le va? Muy bien, aquí estamos, muy bien. ¿Es duro ser la esposa de un ciclista de alto nivel? No, no porque siempre nos llenó de orgullo, siempre fue un buen padre, un buen marido, un ejemplo. Y como hombre, para nosotros, el mejor. Estamos orgullosos, contentos, felices de tenerlo. Yo, por lo menos, siempre dije que le doy gracias a Dios y a la vida por el marido que me dio. Porque, aparte de tener su vida deportiva, siempre nosotros no estuvimos paralelo a él. Nunca nos dejó, si él corre, siempre tiene tiempo para nosotros. Siempre, siempre tuvo, siempre nos tuvo presente. Termina de correr, nos llama, nos dice, nos habla. O sea que no, estamos orgullosas de tener lo que tenemos. No, 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 a veces, cuando salió a campeón mundial, no cabía en mi cuero, casi en ese, del orgullo que teníamos. Estábamos, estábamos muy felices, lo fuimos a esperar. Y bueno, tenemos la recompensa de, yo por lo menos, de tener un marido maravilloso, las chicas, un padre, un compañero. Siempre está ahí, cualquier problema, cualquier cosa que las chicas necesitan. Siempre como papá está. ¿Cuántos años juntos? Juntos, 42, 42, 43, no me acuerdo. Ahí está. Pero de novia anduvimos como 12 años. ¿Y dónde lo conoció? En un baile, en mi casa, al lado de mi casa. ¿Acá en Sarmiento? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue a ver? ¿La sacó a bailar? ¿Cómo fue la historia? ¿Usted lo conocía? ¿Ya le gustaba o...? Sí, 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 sí. No, no me gustaba. ¿Ah, la miércoles? No, 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 no. Bueno, después empezamos como a bailar, a empezar a salir así, en ese tiempo era ahí, lejos, ahí. ¿Qué bailaban? ¿Se acuerda qué...? Sí, bailábamos las, como es, las rancheras, los pasodobles, los chamametos, en esa época alguna cumbia del cuartito imperial, me acuerdo. Todas esas cosas, pero lindas. Bueno, esas reuniones que se hacían en las casas de familia, y ahí lo conocí, y ahí empezábamos, empezábamos... ¿Ya corría él? No, él empezó, después que me conoció a mí, dando, se le llamaba la vuelta a la bizcachera, la primer carrera que corrió en su mundo. ¿La vuelta a la bizcachera? La vuelta a la bizcachera. Y ahí empezó, empezó, le empezó a ir bien, y bueno, siempre tuvo el apoyo de su mamá, su papá, siempre, igual que su hermano, que corrieron los dos juntos, siempre estaba su papá, su mamá, ahí. Y bueno, hoy nos toca a nosotros estar ahí también, ya así que, bueno, y ahí empezó todo, y gracias a Dios. Era medio vago primero, así que era vago, pero bueno. Pero bueno, estuve la suerte de casarme, que antes se casaba, no se sentaba, no, no, antes era casar. Sí, sí, claro. Había que pasar por el registro civil. Y bueno, y ahí pues hace 42 años que estamos juntos, gracias a Dios. Se sigue eligiendo. Y ahí hasta hoy, bueno, después de tanto tiempo siempre estamos ahí juntos, tratamos de seguir adelante. Qué lindo, ¿no? Así que... Y la bendición de tres hijas. Gracias. Y algún agregado que ha venido. Y bueno, pero esos agregados son, habiendo mujeres tenemos hombres. No, no es... Habiendo mujeres hay hombres. Así dijo el marido un día cuando era en Belén, creían que era un varón. Y bueno, cuando nació, y se me dijo, bueno, habiendo mujeres vamos a tener hombres. Y sí, miren lo que tenemos ahí sentados. Mirta, ¿no? Sí. Sí, gracias. No, no, un placer. Yamile, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Yamile, no Yamila. Yamile, con E. Sí, sí, es más que me molesta mucho cuando me dicen Yamila, pero soy Yamile. De dónde lo sacaron no sé, pero es lindo, ¿no? ¿Lo eligió papá o mamá? No tengo idea, nunca pregunté. El último es los dos. Los dos, mamá. ¿Quién es Miguel Machi? Como papá, el mejor. Como ciclista también. Como hermano, como hijo, como esposo, ni hablar. Es sencillo, es un perfil muy bajo, que podría estar, a veces decir por dónde está y por lo que hizo, no. Pero él siempre el perfil muy bajo, trabajador. Siempre el consejo, desde chica, o se estudia, se trabaja. Siempre ser generoso, ser buena persona. Y vos vas a hacer las carreras y te dicen, es buen corredor, pero es mejor persona. Y eso es lo más. Y después, bueno, como abuelo, ver, qué sé yo, sus nietos gritándole campeón. Nosotras. No sé. Para mí es mi ídolo. Aparte de ser mi papá, en mi ídolo, como deportista, como persona. No sé, lo mejor. ¿Vos de las tres sos? La del medio. La del medio. Sí, tengo Sole. Tiene un año y medio mayor que yo. Y después vino Belén, siete, ocho años después. Y el sujeto ese que está a la derecha tuya. ¿Quién es ese sujeto? El hombre que vive en mi casa, porque no es mi novio, no es mi marido. ¿Vive en tu casa? Está de agregado, digamos. Claro, sí, sí, sí. Es sin papeles. Sí, sí, hace dos años, más o menos, que estamos juntos. Casi tres. Estamos juntos, así que bueno. Todavía lo soporto. Todavía lo tenemos en casa y bueno, esperemos que se quede unos cuantos años más. ¿Cómo es Miguel como suegro? Una excelente persona. Nada para decir. Sí. Dediqué una de las mejores personas que conocí. Siempre predispuesto al otro. A dar una mano o ayudar en lo que sea. La verdad que me saco el sombrero conmigo. Chicos, gracias. No, no. ¿Pero puede ser con ellos? Soledad, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Una pregunta. ¿Estamos solos o no nos ve nadie? No. ¿Quién es Miguel Machi? Oh, me emociona. Es muy especial. Es un gran ejemplo de grandeza. Para mí es mi ejemplo a seguir, como mi mamá también. Es una excelente persona. Más allá de que sea mi papá, pero obviamente lo amo con toda el alma, pero tiene mucha disciplina, mucha constancia. A veces trato de seguirlo, porque yo también practico deporte y trato de seguirlo, pero bueno, es tanto, tanto el amor que él tiene por la bicicleta, tanto, 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 que la verdad que eso es lo que lo hace único. ¿Qué deporte practicas? Ah, yo hago hockey, desde que era chiquita y bueno, y ahora trato de seguir manteniéndome un poco. ¿Esta es la bicicleta lejos? Ajá, sí. No, con esta creo que corrió así. Sí, sí, con esta corrió. Ah, sí, tenés razón. ¿Con esta ganó? Con esta ganó, sí, sí. ¿Qué es lo que más destacás de tu padre? Es la constancia, la disciplina, mucha disciplina tiene, muchísima. La verdad que es envidiable. Y aparte, es un muy buen tipo, es un muy buen tipo, sí, es verdad. Gracias. No, a vos. Belén, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted? Bien. Estamos solos, no nos escucha nadie. ¿Quién es Miguel Machi? Un montón. Perdón, para mí, humildad, por sobre todo, con una conducta intachable, todo lo que está bien para mí, es mi ejemplo. ¿Vos practicás deportes? Ahora no, pero en su momento, cuando era chica, tuve la oportunidad de haber corrido una carrera de bici con él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué te decía el viejo? Él no me tenía mucha fe, sinceramente. ¿Sí? Sí, me entrené un año. ¿Te tenía mal? Muy cortita, muy cortita. Pero me sirvió y me ayudó y fui muy feliz de poder correr con él en Córdoba. Pero bueno, no sé, no hay palabras para describir lo grande que es. ¿Qué sentiste cuando ganó el Mundial? En una parte de mí, yo sabía que iba a lograr. Es más, lo había hablado con mi marido una semana antes y me dice, es que va a estar en el podio. Y yo le digo, sí, ¿vos sabés que sí? Y no había dudas que lo iba a lograr. Sentí, no sé, el orgullo y más que nada, más allá de todo el orgullo, de saber que nunca hay que rendirse. Nunca. Él con 70 años fue su sueño de toda la vida y con 70 años fue, lo corrió y lo ganó. Gracias. A vos.